Muy buenos días para todos, bienvenidos a la tercera versión de Diálogos Finagro. Diálogos Finagro es un espacio de debate para analizar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y proponer nuevas alternativas específicas para responder a las necesidades de los productores colombianos. Este es el orden del libro. Primero, palabras de Jesús Vargas, asesor de presidencia. Segundo, presentación del conferencista y preguntas orientadoras por parte de María Fernanda Guerra. Tercero, conferencia Inclusión Financiera Rural, el caso del sur del Tolima, a cargo del doctor Dairo Estrada, investigador principal del Banco de la República. Y cuarto, abrimos el espacio para preguntas y comentarios de los asistentes. Primero, palabras del doctor Jesús Vargas. Bueno, bienvenidos a este evento que consideramos de vital importancia para el desarrollo del financiamiento agrario y rural en Colombia. De verdad que nos sentimos complacidos en la presencia de cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida también al doctor Dairo Estrada. Que nos sentimos complacidos que un antiguo colaborador de la entidad esté hoy exponiéndonos sus propios trabajos y sus investigaciones en relación con la inclusión financiera en la cual, pues ella es una de las personas referentes a nivel nacional sobre este tema. De verdad, doctor Dairo, que nos sentimos muy complacidos de tenerlo acá en este evento y desarrollando uno de los temas más importantes que tienen que ver con la inclusión financiera en la que tienen que ver con la inclusión financiera en el país. Hoy es un día de verdad de muy buenas noticias. En primer lugar, decirle que a agosto, perdón, a octubre, hemos cerrado con un buen nivel de operaciones en vinagro y seguimos superando las metas. Con corto octubre ya hemos colocado 12.1 billones de pesos en más de 382 mil operaciones. Es decir, estamos creciendo el 52% en el número y 42% en valor. Esto es muy significativo en la medida que ya, si bien el año pasado rompimos un récord en colocaciones en el 2016, ya este a octubre ya se rompió ese récord y vamos a terminar el año seguramente con colocaciones superiores a los 13 billones de pesos. Pero aquí lo importante es cómo la dinámica de los pequeños productores en el financiamiento está creciendo de manera importante. Si bien el año pasado, digamos, a esta fecha se habían colocado 188 mil operaciones, ya llevamos en este momento 235 mil operaciones con un crecimiento importante del 24% en número como el valor. Lo mismo, el crecimiento del descuento muestra una cifra importante. Estamos creciendo a niveles del 12%, lo cual es muy importante para la sostenibilidad del sistema de financiamiento agropecuario. Pero sobre el tema que hoy nos compete, hacemos referencia a cómo realmente el tema de inclusión financiera, hoy se registra de lo que hemos colocado de enero a octubre, hay 330 mil usuarios nuevos. Esto quiere decir que realmente están llegando nuevos beneficiarios de crédito de manera significativa. Y de eso tenemos que decir que el 44% de ellos han sido pequeños productores, que se orientan muy en la meta y en el objetivo del foco de filagro, de poder contribuir en romper la falla de mercado para los segmentos con dificultades de acceso al crédito. Y de eso, pues lógicamente, entendemos el papel del Banco Agrario, que participa con el 52% de este proceso de inclusión financiera, y donde el Banco Agrario fundamentalmente se orienta a colocar hacia pequeños productores. Y lo demás, pues también vemos cómo en materia de inclusión financiera, las entidades microfinancieras como Banca Mía, Banco Mujer, están contribuyendo de manera significativa en la colocación de recursos en la vía de la línea de microcrédito, que anteriormente, como ustedes lo saben, en el 2015 realmente todavía la línea no había despegado. En el 2016, luego de las modificaciones con todo el apoyo del Banco de la República, en cabeza del doctor Mario Estrada, fue posible hacer que esa línea fuera atractiva para los intermediarios financieros. Y hoy podemos decir que ya esa línea se ha colocado a octubre más de 90 mil operaciones por 160 mil millones de pesos. Esto es muy positivo en la medida en que se está contribuyendo muy positivamente en lo que tiene que ver con la inclusión financiera de la población rural base en la pirámide. Y sabemos nosotros que lo que buscamos con esta línea de microcrédito es potenciarla, pero también buscar los mecanismos para hacerla atractiva desde el punto de vista del redescuento. Porque hoy la mayoría de estas operaciones están siendo colocadas vía carteras institutivas. Lo que buscamos es profundizar los instrumentos en materia de mecanismos que hagan procesos, que lo hagan ágiles, para hacer viable la colocación a través de redescuento. Hoy el único colocador de la línea de microcrédito rural vía de redescuento lo está haciendo Banco Agrario. Ya ha colocado más de 5 mil operaciones por esta vía por más de 16 mil millones de pesos. Pero buscamos que lo que ya hemos hecho a través de las cooperativas, que es un nuevo modelo de colocación que es el de redescuento global, poder hacer que realmente este modelo lo podamos replicar a las distintas instituciones financieras. Agradecemos a Banca Mía que ya vamos a realizar con ellos un piloto que nos permita realmente poder hacer redescuento global vía esta línea, lo que global va a facilitar, como hizo, hacer la atractiva y buscar los mecanismos para que efectivamente podamos colocar muchos más recursos vía redescuento, que es como insistimos, es lo importante y significativo desde el punto de vista para hacer el proceso de inclusión. No podemos dejar de lado agradecer infinitamente a PASAC, que ha sido vital en este proceso de nuevos, en distintos aspectos, para la entidad. Por un lado, lo que significó el apoyo en materia de construir un modelo para la medición del riesgo y aprobación de los cupos hacia las cooperativas que hoy están accediendo a los recursos de PINADO. Por otro lado, está en la construcción del modelo mismo de redescuento global que hoy está siendo ya operado a través de las cooperativas que participan, las cooperativas financieras y cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Y lo mismo, pues es un propósito en el cual seguimos muy empañados en poder garantizar el fortalecimiento del fondo de microfinanzas rurales. Como lo dijo el presidente doctor Carlos Ramiro Chavarro, que entre otras se excusa porque fue citado a la presidencia de la República muy temprano, entonces, y seguramente tan pronto se se ocupa estar acá, pero debo reiterar el compromiso que tiene la entidad en cabeza del presidente, que es el de poder garantizar que podamos transferir importantes recursos al fondo de microfinanzas a través de tres vías importantes, como es poder transferirlo a través de recursos propios, a través del crédito internacional y a través del descuento directo hacia las instituciones microfinancieras. Esto sabemos, y aquí de paso está el doctor Carlos Reyes, que sabemos que estamos trabajando en garantizar que la ley con la cual van estos cambios objetivos en las operaciones de filagro, lo podamos lograr y de esa manera poder decir que estamos irrigando de manera importante recursos para la población rural base de la pirámide. Estamos seguros que una vez logremos este objetivo, la dinámica de las finanzas rurales a través de filagro va a ser distinta. Y también agradecemos hoy al BID, porque nos ha aprobado una cooperación técnica no reembolsable por 200 mil dólares, que va orientado precisamente a poder hacer, a tener una caracterización mejor de las microfinanzas rurales en el país, y también a contribuir con recursos para capacitación a esas instituciones microfinancieras, que les permita tener la fortaleza en gobierno corporativo, en control y en la fortaleza también en materia financiera para poder acceder a los recursos de filagro. Sabemos que todo este proceso, y como lo decía al comienzo, es muy positivo como desde el Banco de la República, y cuando estuvo acá en filagro, el doctor Bayo ha contribuido positivamente en todo este proceso de las finanzas rurales. Sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que todavía hay espacio para seguir contribuyendo en hacer que los recursos lleguen a las familias más necesitadas, para poder hacer que contribuyan esos proyectos de vida, porque muchas veces, si bien a nosotros nos puede parecer muy bajo un monto que llegue a las microfinanzas, sin embargo, para esas familias puede ser el cambio, y es el cambio de su calidad de vida, es el cambio de las oportunidades que tiene, y esa es, digamos, lo que nosotros buscamos hacer desde este punto de vista. Entonces, a ustedes bienvenidos, en nombre del presidente de la entidad, el doctor Carlos Ramiro Chávarro, queremos que este instrumento, que este escenario del diálogo final se mantenga. El último diálogo que vamos a tener va a ser dentro de 15 días, el 28 de noviembre estará el presidente de Asobancaria, hablándonos sobre otro tema vital para la entidad que es, y para el sistema nacional agropecuario, que es la necesidad de contar una clasificación específica de la cartera agropecuaria, porque nos va a permitir, si lo logramos, el de poder tener elementos de gestión de la financiación agropecuaria rural. Muchas gracias. Segundo, presentación del conferencista y preguntas orientadoras por parte de María Fernanda Aguera. Bueno, el doctor Dayo Aguero Estrada. El doctor Dayo Aguero Estrada es economista de la Universidad de Antioquia, con maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Ph.D. en Economía de la Universidad Complutense en Madrid. Se ha desacaneado como analista económico del Departamento Nacional de Planeación, investigador del Departamento Económico del Banco de la República, cargo en el que ha desarrollado estudios especializados en microfinanzas y director del Departamento de Estadalidad Financiera del Banco de la República. Estuvo en Finagro como asesor de presidencia y actualmente es investigador principal del Banco de la República. Bueno, entonces vamos a presentar las preguntas orientadas que van a crear la presentación. La primera, a buscar por los resultados del estudio, los municipios objetivos cuentan con un ambiente propicio para el financiamiento. Asociaciones con planes de negocio ya establecidos que agrupan un número importante de productores. Uso adecuado del suelo, predomina tendencia a tierra propia y ya la terminaron de pagar. La mitad son ahorradores. Los créditos obtenidos han sido para mejorar productividad. Buena cultura de pago, entre otros. No obstante, la oferta de banco es significativamente escasa para los tres municipios de estudio. Desde el lado de la demanda, el estudio responde al por qué se dificulta el acceso al financiamiento y al ahorro formal en los tres municipios. Desde el lado de la oferta, además del conflicto armado. La pregunta es, ¿cuáles podrían ser los cuellos de botella que impiden una mayor profundización financiera en los tres municipios? Segunda pregunta. Los resultados del estudio roban un indicador de inclusión financiera del 45% para los tres municipios estudiados. Dentro de las razones más importantes para no adquirir crédito con el sistema financiero en los tres municipios es la exigencia de demasiados requisitos y las altas tasas de interés. Desde la posición de la banca de segundo piso, ¿qué instrumentos o medidas adicionales a las existentes podría implementar finalmente para impactar en estas dos variables y fomentar así el apetito por el proyecto formal? Tercera pregunta. Más allá de propiciar instrumentos de financiamiento y aseguramente adaptados a la demanda, los resultados del estudio sugieren acciones en materia de servicios de internet, acceso a tecnologías funcionales, educación, acceso a vivienda, asistencia técnica y fortalecimiento de la interna. Componentes. ¿Qué consideramos superar la esfera final? En este sentido, cualquier acción aislada que ejecute la actividad para mejorar el acceso en las zonas de estabilidad y servicios financieros puede no tener el efecto esperado. ¿Qué tipo de alianza interinstitucional o de acción de largo plazo propondría usted para lograr que las políticas públicas e inclusión financiera tengan el impacto esperado? Cuarto, final recibe día a día por parte de los productores y asociaciones de productores críticas a microcredo. Las quejas o comentarios más comunes son costos. Las tasas son muy altas, un pago de la deuda tan alto no resulta sostenible para mi negocio. Desgraduación. Yo ya he tenido créditos con banco agrario y estoy al día en los pagos, pero prefiero al microcredito para tener la plata más rápido. Sobre endeudamiento. Muchos bancos me vinieron a ofrecer la finca a la finca microcreditos. Llega a tener cuatro microcreditos en una época y me empecé a colgar. Ya ahorita nadie me está prestando y esas deudas siguen creciendo. ¿Qué respondería usted para cada uno de los casos planteados por los productores? ¿Qué mecanismos podría implementar finalmente para aminorar costos, evitar la degradación y el sobreentorgamiento? Quinto, a septiembre de 2017, de los 308.890 beneficiarios de crédito final, el 45%, es decir, 136.061, corresponde a nuevos beneficiarios de crédito final. El banco, que más genera inclusión financiera, es el banco agrario, con el crédito de fomento, el 50%. Seguido de Banca Mía, el 20% y Banco Mundo Mujer, el 10%. Contrario a la teoría, el instrumento fin de final, que hoy está generando más inclusión financiera, es el crédito de fomento, a través del banco agrario para pequeños productores. ¿A qué puede verse este fenómeno? Tiene que ver con el diseño de la línea de microcredito final. Seis. Hoy existen dos tipos de TDAs. Un tipo A, para fondeo pequeño productor, y un tipo B, para fondeo otros productores. Bajo el contexto actual, en el que se requiere profundizar el financiamiento hacia la población y hacia la base de la FIAGN, con énfasis en las zonas utilizadas por el gobierno nacional en el marco del posconflicto, ¿qué tan viable ve usted impulsar un nuevo título en condiciones especiales en términos de marketing y de tasa del usuario final? ¿Qué permita ser una fuente segura y extractiva para atender a la población? Cepo. Según su criterio, ¿cuáles serían los incentivos o instrumentos que debería establecer la política de financiamiento rural para motivar a la banca privada a colocar créditos a la población rural para hacer la FIAGN? Octavo. A pesar de la amplia red de oficinas del marco agrario en zonas rurales, todavía hay necesidad de contar con mayores canales para llevar servicios financieros a las zonas rurales. Según usted, ¿qué instrumentos o incentivos deberían implementarse para incentivar a la banca privada, a las cooperativas financieras y a las cooperativas de ahorro y crédito a establecer una red de servicios rurales? Y noveno, ¿cuáles deberían ser los retos que finales se les llevarían a la salud de la información? Tercero, conferencia por parte del doctor Taino, que está bueno, muy buenos días a todos, para los que le conocen que son bastantes debido a mi estancia por acá en Vinagra hace unos años, quiero agradecerles a todos su asistencia, agradecerle al doctor Chávarro su invitación para estos diálogos vinagros, al doctor Vargas por esta gran iniciativa en términos de generar un poco más de conocimiento acerca del sector rural, yo creo que ese es como al final uno de los grandes retos que tenemos en este país y es volcarnos un poco más hacia el tema rural que digamos por múltiples razones ha estado relativamente abandonado durante mucho tiempo. Lo que les voy a presentar el día de hoy es un estudio que iniciamos en el Banco de la República bajo la iniciativa del doctor Carlos Gustavo Cano que es co-director del Banco de la República que básicamente lo que nosotros tratamos de medir es el nivel de inclusión financiera rural y por qué el sur del Tolima es lo primero que nos preguntamos o sea por qué nos fuimos al sur del Tolima a hacer este estudio y escogimos esa zona del país yo diría que son como dos grandes las razones para haber hecho ese estudio en el sur del Tolima el primero es una cosa un poquito más subjetiva y es que el doctor Cano es del Tolima entonces él quería que el estudio fuera en el sur del Tolima esa es la primera razón me parece muy valiente la segunda razón la segunda razón es que el sur del Tolima históricamente ha sido una de las zonas más afectadas por el conflicto si recordamos bien en el sur del Tolima por allá en Caetania cerquita de Planadas es donde nacieron las FARC entonces de alguna forma el sur del Tolima es una zona que ha venido sufriendo durante los últimos 40 50 años un proceso de transformación que yo creo que sirve como punto de referencia para nosotros aprender mucho más de lo que se nos viene en esta nueva fase después de firmados los acuerdos de paz en ese sentido me parece que no fue equivocado haber escogido el sur del Tolima como esta zona para hacer este análisis de inclusión financiera son muchas preguntas las que muy analíticamente el doctor Vargas y MAPE nos hacen en estos planteamientos que acabamos de escuchar yo lamentablemente tengo la mala noticia que no tengo las respuestas para todo lo que voy a tratar de hacer es dar algunas ideas de lo que hemos venido estudiando de algunas cosas que nos parecen que son importantes para seguir atacando este problema tengo una presentación con algunas de las cosas que están enfocadas en las preguntas y creo que de alguna manera contribuimos digamos de alguna forma a responder parte de esos interrogantes que se nos han planteado ¿qué tipo de municipios analizamos en este análisis de inclusión financiera? básicamente lo que hicimos fue irnos a los municipios de Ataco Planadas y Río Blanco hablemos un poquito de los municipios esos municipios tienen más o menos el 17% de la población de la superficie del sur del Tolima y el 6% en población o sea son zonas relativamente abandonadas en términos de conexión en términos de habitabilidad rural en Colombia nosotros hicimos este estudio con una característica que a mí me parece que vale la pena resaltar y es que se diferencia de cualquier otro estudio de inclusión financiera en el sentido de que nosotros sí nos fuimos a las zonas rurales es decir es un estudio donde la encuesta o el cuestionario que se les entregaba a cada una de las personas que la respondieron era ya nosotros metidos en la finca ha habido muchos estudios de inclusión financiera en el país anteriores resaltos de la ECA que han tratado de atacar el mismo problema pero más desde el ámbito urbano y menos desde el ámbito rural yo creo que la gran característica de esta encuesta y no me gusta decir la encuesta yo creo que más que una encuesta fue una entrevista en la cual nosotros sí queríamos atacar el problema estrictamente rural como lo observan en los datos el 23% de la encuesta se hizo para negocios o para productores que estaban ubicados en las cabeceras municipales y el 77% del resto de la gente que fue preguntada si estaba específicamente en las zonas rurales el 40% de las encuestas fueron en Ataco 40% en Planadas y el 20% en Río Blanco ¿qué encontramos en esos tres municipios? yo creo que incluso ustedes saben mucho más de esto que yo pero lo que nosotros encontramos es que a pesar de que esta zona ha sido tan atacada por los problemas de violencia en el pasado pues tiene un tejido económico y social muy fuerte y eso a mí sí me llamó relativamente la atención porque para ser sincero yo pensaba que íbamos a llegar al sur del Tolima a los pueblos e imaginarnos como pues los fantasmas que están las bolas de paja andando por las calles que eso está lleno en las paredes de balas eso era lo que nosotros o yo particularmente me imaginaba cuando llegamos allá encontramos una cosa completamente diferente encontramos unas zonas en las cuales hay una gran actividad alrededor del sector agropecuario hay una gran actividad alrededor del proceso del café y del cacao también algunas iniciativas en términos de turismo rural que le están dando un nivel de vitalidad muy importante a la zona entonces yo digo si eso es una zona que teníamos en la cabeza la idea que había estado tan deteriorada antes como será otras zonas del país y aquí él lanza una cuña y es que de alguna manera esto este esfuerzo fue un esfuerzo conjunto o sea esto no fue una idea solamente del Banco de la República aquí hubo muchos actores involucrados mencionó la Universidad de Ibagué que fue fundamental dentro del proceso mencionó a su microfinanzas mencionó el apoyo financiero de USAID es decir como dice el doctor Cano acá lo que hicimos fue formar un gran combo de gente que tenía muchos deseos de conocer acerca de esta zona acerca de este proceso de inclusión financiera y se logró llegar a este estudio y yo creo que una de las cosas que debemos de hacer pensando en este tipo de objetivos de más largo plazo de más largo esfuerzo y en términos mucho más macroeconómicos es que nosotros no somos capaces solos Finagro no va a ser capaz de hacer esto solo el Banco de la República no va a ser capaz de hacer esto solo el sistema financiero tampoco es capaz de hacer esto solo si este país no se junta en hacer cooperación en hacer trabajos conjuntos la tarea va a ser muy difícil y yo si estoy viendo muchas actividades de mucha gente trabajando solita y cuando trabajan solo los esfuerzos son infinitos y los resultados son relativamente cortos entonces una de las cosas que hemos aprendido con este trabajo es que nosotros si debemos de pensar en un esquema más cooperativo que el que tenemos en el momento luego voy a mencionar algunos ejemplos que hemos visto en términos de inclusión financiera nada nuevo el doctor Vargas nos mencionó algo y es que si efectivamente el banco agrario es el único que está en la zona y es el único que está en la zona y eso no necesariamente es una buena noticia es una buena noticia de que al menos hay un banco me voy a devolver tres slides y voy a leer una cosa que está en letra chiquitica por allá abajo pero para mí es muy importante decirla en este momento y es que yo soy investigador principal del Banco de la República y que los puntos de vista expresados en esta presentación no representan al banco ni a la junta directiva son mi opinión personal y esto lo hago por una razón muy fundamental porque puedo decir muchas cosas que no pueden llegar muy bien y no quiero que me echen del banco les tocaría recibir en el vinagre otra vez entonces imaginen el problema entonces todo esto es una opinión de ahí nuestra y quiero que se quede como en ese contexto y voy a decir la primera cosa que a mí me parece que no puede sonar muy bonita y es el banco agrario me fui mucho ahí me puse nervioso me puse nervioso estoy muy nervioso el banco agrario es el único que está en la zona eso es una buena noticia porque hay al menos hay un banco que está pero no está bien este banco no está haciendo bien su tarea es un banco que en términos de lo que tiene que ver con la transaccionabilidad de lo que necesitan estos pobladores y estos productores no cumple eficientemente con la tarea y no cumple eficientemente con la tarea porque la tarea demanda muchas otras cosas no es solamente una operación de crédito lo que esta gente necesita cuando yo estoy hablando de inclusión financiera estoy hablando de acceso estoy hablando de uso y estoy hablando de calidad de los servicios financieros estoy hablando de un paquete mucho más integral que darle un simple crédito a un productor agropecuario y a mi me da la sensación y esto lo he discutido con mucha gente que nosotros estamos pensando todo el tiempo que inclusión financiera es llevarles un crédito y eso es muy erróneo a mi me parece que ya es hora de que nosotros pensemos en términos generales que esto es mucho más que dar un crédito esto es una cosa mucho más integral donde yo quiero generar una serie de productos financieros que le generen inclusión financiera a ese tipo de pobladores que les dé inclusión social pensemos que la inclusión financiera es un mecanismo para que la gente esté integrada esté incluida socialmente pertenezca a un aparataje económico sea parte viva de un aparataje económico y la inclusión financiera es eso si estamos pensando y si vamos a seguir pensando que con llevar crédito estamos solucionando el problema a mi me parece que esa idea se equivocaba y en ese sentido creo que respondo algunas de las preguntas el banco agrario es el que más hace crédito si hace crédito en términos generales es muy por encima de lo que hacen las demás entidades inclusive cuando compara el banco agrario con el resto de bancos Tolima todo lo que tiene que ver con los municipios del Tolima y todo lo que tiene que ver con estos tres municipios pues uno se observa que de alguna manera el gran porcentaje si lo hace el banco agrario la dinámica en el Tolima se ha cambiado un poco miren que en el Tolima ya los otros bancos tienen una mayor participación y tienen mayor participación sobre todo en aquellos municipios que tienen una producción arrocera significativa donde la cartera sustitutiva también está jugando un rol relativamente importante y lo otro que menciono bueno el banco agrario es que si como lo decía el doctor Vargas sigue con ese mandato o con ese espíritu de seguir financiando al pequeño productor o sea el grande y mediano prácticamente no están en la zona todos son pequeños productores y el banco agrario es el que le genera el mayor porcentaje ese nivel de intermediación a través de crédito no lo mencioné pero una de las cosas que encontramos también y era una de las dudas que yo tenía aquí cuando trabajaba en Vinagro que la he compartido con muchos de ustedes es que a diferencia de otras zonas del país el nivel de asociatividad que hay en esa zona es muy alto y a mí eso me dejó completamente sorprendido porque yo niveles de asociatividad en otras zonas del país prácticamente no las he visto y yo creo que esa es una característica general que hay en Colombia asociarnos es muy difícil yo no sé si antropológicamente o que estamos haciendo yo le digo a Carlos Reyes montemos un negocio y yo ya estoy pendando es como me está tumbando yo no sé por qué pero de alguna forma de alguna forma nosotros tenemos en la cabeza que asociarnos es una cosa donde no nos va a ir bien y eso en el sector agropecuario en las zonas rurales del país se vive de una manera muy latente cuando uno hace estas entrevistas y eso es lo chévere es que en este trabajo nos metimos a hacer las entrevistas yo no contraté a nadie para que las hiciera nosotros mismos pudimos hacerlo hablar con la gente y a rescatar todas estas cosas que nos estaban diciendo y una de las cosas que me parece muy interesante y que yo creo que para esa G para la gente de Vinagro que está estudiando asociatividad me parece muy relevante que hagan a la zona porque logramos encontrar un proceso asociativo que se ha venido construyendo durante los últimos 15, 20 años con un gran apoyo y cooperación internacional con un gran apoyo de USAID con un gran apoyo de Colombia Responde que yo creo que ha generado un tejido que no podemos dejar perder que no podemos dejar mejor dicho para ponerlo en términos de crédito si hay un esquema asociativo montado no nos vamos a ofrecer créditos individuales allá porque nos vamos a tirar de alguna manera todo ese proceso que se ha venido que se ha venido haciendo en términos de asociatividad hay buenas noticias en términos de crédito la buena noticia es que si efectivamente cuando miramos la inclusión financiera medida como productores con crédito si ha habido un aumento es decir ha habido un aumento muy importante para los tres municipios inclusive por encima de la media de Alto Lima cuando miramos municipios por ejemplo como Ataco el índice de inclusión viendo productores que tienen crédito sobre productores totales eso ha saltado en la medida del periodo 2004-2010 al periodo 2011-2014 del 19 al 43% es decir si ha habido un cambio importante yo creo que si ha habido una mayor penetración por parte del banco agrario en términos de llevarle mucho más crédito a estos productores y les están llevando más crédito porque el banco agrario se ha dado cuenta que ahí hay procesos productivos que hay procesos económicos que son viables que son rentables y que pueden sostener una operación de crédito ¿cuáles son una de las preguntas que nos mencionaban cuáles son los obstáculos principales que nosotros encontramos en términos de inclusión financiera uno es con relación a la hora que es otro de los productos o otro de los instrumentos que debemos desconsiderar en términos de inclusión financiera y menciono lo siguiente yo me he convencido de que el instrumento más idóneo en Colombia en el 2017 para mejorar la inclusión financiera es la oficina bancaria y lo he hecho a partir de este trabajo de campo yo he escuchado muchos teóricos he visto aquí muchos expertos angelinos a decir que la banca móvil que la banca por internet que una cantidad de mecanismos que usan una tecnología relativamente sofisticada van a reemplazar la oficina bancaria yo les digo hoy año 2017 a mi me parece que estamos lejos de que eso suceda a mi me parece que en este país donde hay un reto tan grande de inclusión financiera el mecanismo más idóneo para seguir haciendo eso es la oficina bancaria y lo menciono porque en términos generales todas estas cosas todos estos instrumentos que estoy mencionando se vuelven complementarios pero no se vuelven sustitutos y eso lo hemos visto en Europa lo hemos visto en África se ha visto en otras zonas del mundo donde todos esos canales complementan la orden de intermediación que hace la oficina bancaria pero nunca llega a reemplazar la oficina bancaria y cuando le pregunto la demanda que es lo que ellos ven como un gran cuello de botella que ellos ven como un obstáculo para que realmente haya más ahorro por parte de estos pobladores en el sector rural es que no hay un banco cerca y lamentablemente nosotros vivimos en un país o en un departamento que es Cundinamarca que no vivimos en Dinamarca en Dinamarca hay autopistas el país es completamente plano y los costos de movilidad y de tiempo de moverse la gente son relativamente mínimos acá la gente era impresionante uno ver un poblador rural en Planal que tiene una pinquita produciendo en 2 3 hectáreas café para bajar el café a la cabecera municipal gastarse entre 3 y 4 horas para moverse y pagando entre 20 y 25 mil pesos para ir a una oficina bancaria y esa es la realidad del país o sea cuando pregunten Antioquia pasa exactamente lo mismo con las microfinanzas hemos ido a muchas zonas del país vamos a Santander y nos dicen exactamente lo mismo entonces este país contrario a lo que yo antes creía en vez de tener menos oficinas necesitamos muchas más oficinas muchas más oficinas que acerquen los productores los pobladores con el sistema financiero ahora bien eso no me malinterpreten yo no necesito oficinas de 10 trabajadores generando burocracia entre el sistema financiero para que los márgenes nunca caigan no yo no estoy hablando de eso estoy hablando de un modelo oficina que inclusive en el banco agrario lo hemos venido discutiendo y ellos ya lo están planteando de tener oficinas muy livianas desde el punto de vista de los costos pero que ataquen el problema de llevarle la oficina a la zona más cercana para que no genere tantos costos a los pobladores otra razón que es fundamental en términos de lo que vimos en términos de inclusión financiera es que ellos no son tontos o sea es que hay veces creemos que porque la gente no tiene mucho nivel de estudio la gente es como igual a idiota no la gente es muy inteligente en esa zona es una gente con una gran capacidad emprendedora y con una gran capacidad de hacer cuentas y las cuentas que hacían eran maravillosas eran fabulosas a mi me decían usted doctor que está allá en Bogotá como cree que yo voy a meter la plata en un banco que me genera 6% de interés si es que a mi me vale 20% ir al pueblo a poner la plata porque si pongo 100 pesos me vale 20 mil o 100 mil pesos me vale 20 mil ir al pueblo y usted me va a dar de DTF de tasa de interés por llevarle esos 20 mil esos 100 mil pesos señores la rentabilidad no me da no me da para que yo lleve la plata al banco si yo no tengo los mecanismos para que se le ajusten mis costos de transacción yo nunca voy a llevar la plata al banco y eso creo que en términos generales es uno de los grandes fuellos y grandes obstáculos que tenemos no me parece que en términos generales podamos decir que el campesino que el productor agropecuario no ahorra eso también es una falacia el productor agropecuario si ahorra lo que pasa es que ahorra como le sale más rentable ¿cómo ahorra? ahorra en gallinas ahorra en cerdos ahorra debajo del colchón ahorra con otros mecanismos que le ahorra los costos de transacción si ese ahorro lo logramos canalizar hacia el sistema financiero es un ahorro que se va a volver mucho más eficiente pero tenemos que buscar los canales para que eso suceda ay esto no pasa es que pasa cuando le ha dado camila no tiene que volverá mejor si por favor yo no porque es que no vale devuélvete por favor eso ahí ahora si la siguiente por favor gracias otra cosa otra cosa que me parece muy importante mencionar que no se ve muy bien en el gráfico y les voy a explicar por qué es que en términos generales aún obviamente por múltiples razones hay un alto nivel de crédito informal y miren el gráfico cuando miro el gráfico aparece hogares que tienen algún crédito y aparece que todos tienen más del 70% del crédito entonces todo el mundo me va a decir ah no eso es una maravilla hay mucha gente que tiene crédito inclusive ese nivel es un poco más bajito para los otros municipios pero sigue siendo muy alto el punto es que mucho porcentaje de ese crédito es crédito informal y estoy hablando de crédito informal no para la ama de casa porque es que nosotros no le preguntamos a la ama de casa sobre el crédito que esa es una falla que me parece a mí que tiene la Erika nosotros le preguntamos al productor agropecuario a la gente que tiene un proyecto productivo y que está tratando de generar ingresos con ese proyecto productivo entonces para atacar un poquito una de las preguntas el nivel de crédito todavía sigue siendo alto en términos de informalidad del crédito y cuando hablo de informalidad del crédito hay de todo desde la casa de insumos desde los familiares desde los agiotistas hay de todo hay todo tipo de créditos y siempre esos créditos son los que de alguna manera están dominando ese nivel de informalidad que me parece que es relativamente alto y una cosa muy interesante acá no hay casi crédito de consumo casi todos los créditos que demanda esta gente son para comprar activos o para aumentar el nivel de inversión es decir hay gente que está pensando en hacer intermediación financiera para mejorar su nivel de producción que me parece muy relevante yo no tengo nada en contra del crédito de consumo me parece que es muy importante también complementar la intermediación con crédito de consumo pero si me parece relevante que en estas zonas del país la gente si está evaluando una operación de crédito en términos de cómo va a afectar el nivel de producción a futuro hay un problema en términos de inclusión financiera y creo que con esto también respondo a otra de las preguntas y es como economista el problema de inclusión financiera en Colombia no es solamente un problema de oferta es también un problema de demanda y cuando yo me voy a los problemas de demanda esos problemas son muy difíciles de resolver porque estoy atacando como el comportamiento que tiene la gente y atacar el comportamiento que tiene la gente no lo cambio de la noche a la mañana es una cosa de un esfuerzo muy continuo y durante mucho tiempo para cambiarle el hábito a la gente y cómo está haciendo sus procesos de optimización y una de las cosas que encontramos que es uno de los grandes problemas en Colombia es que la planificación a futuro es muy irregular y yo creo que en parte es muy irregular porque los niveles de educación financiera y de capacidad financiera son relativamente bajos y el otro problema es que la gente vive muy al día a día la gente está en el gran porcentaje la gente la planificación que tiene a futuro la tiene una semana o la tiene un mes o los más que pueden planificar lo tendrán seis meses pero prácticamente los grandes porcentajes todos están a muy corto plazo entonces me gusta ofreciendo un seguro o una pensión o un instrumento de pensión a una gente que está planeando solamente para 15 días eso es muy complejo es muy difícil de manejar y eso es muy simpático porque nosotros decíamos la gente de más altos ingresos planifica mucho mejor nada que ver es un problema que persiste no solamente en los ingresos bajos sino también en los ingresos más altos o sea está rodeado o está esparcido por toda la población la gente vive muy en el día a día siguiente por favor acá ya un poquito más con las cifras de lo que les mencionaba la cercanía a la oficina bancaria en términos generales la gente tiene que desplazarse mucho en Colombia para ir a una oficina bancaria miren los porcentajes que tienen por ejemplo entre una hora entre una y dos horas más de dos horas pues es que esto yo he sido unicentro esto es ir a una oficina a poner una plata o a reclamar familias en acción y me estoy demorando más de dos horas para hacer esa transacción miren como le toca a la gente hacer una transacción bancaria en Colombia le toca irse caminando le toca irse a caballo le toca irse en moto le toca alquilar una mototaxi le toca alquilar el UAS que es como un camperito que hay allá en el sur del Tolima y Huila que le dicen UAS eso es muy complicado para la gente moverse en Colombia para hacer transacciones financieras ese es uno de los puntos que a mí me parece más importante entonces yo decía ¿por qué no utilizamos toda esta complementariedad todo esto que tiene el banco agrario y pensamos más bien en que en vez de que la gente venga al banco porque no le llevamos el banco a la casa yo antes pensaba que eso era muy difícil yo decía no eso debe ser carísimo costosísimo en términos de tiempo en términos de plata pero empecé a ver cuando hacíamos estas entrevistas que hay muchas formas de hacerte que eso salga más barato entonces cosas como esta yo me voy reúno la junta de acción comunal hago una política de crédito donde digo tales días voy a estar acá y reúno 20 personas 30, 40, 50 personas que nosotros lo hicimos y no les íbamos a dar plata íbamos a preguntarle cosas y la gente estaba tan interesada que a pesar de que no les íbamos a regalar plata allá fueron y nos respondían los cuestionarios entonces yo digo yo creo que es hora de que nosotros pensemos en términos generales en cosas mucho más innovadoras simplemente que la oficina bancaria la oficina bancaria es un clúster pero es un clúster que me sirve para conectar con nodos una red que permita que yo llegue la cobertura a donde necesito que llegue esa cobertura y ahí defiendo mucho las microfinanzas porque las microfinanzas nos han mostrado el camino para hacer eso y lo hacen muy bien y por eso es que a mí me parece tan importante seguir alineando los incentivos para que las entidades microfinancieras lo puedan seguir haciendo a mí lo que estaba diciendo Vargas ahora me parece eso es una felicidad yo estuve aquí hace tres años luchando por encima de mucha gente para impulsar una línea de microcréditos en Pinar y me tocó pero con sangre se los juro inclusive no solamente con la gente de afuera no con los mismos de adentro porque cambiar los paradigmas no es nada fácil y aquí hay un paradigma muy arraigado de una operación de redescuento y que esa operación de redescuento funciona bien y que como eso funciona bien no se necesita hacer nada más no, yo creo que el paradigma lo tenemos que ir cambiando si queremos que realmente se logren estos objetivos que yo creo que todavía son relativamente bajitos siguiente por favor costos y riesgos de intermediación esto me pareció supremamente interesante lo hemos venido atacando en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario pero vuelvo e insisto esto es un trabajo conjunto esto no es un trabajo solamente de vinagre es un trabajo donde todos tenemos que aportar a mi me daba mucha tristeza un crédito de largo plazo como es un crédito de vivienda y me decía a esta gente nunca me han llegado con eso y ver cosas tan bonitas como que yo sospechaba al inicio que la gente no tenía nada no estos están más pobres que no hay de qué hacer un caldo aquí todo lo contrario es gente que tiene propiedad tienen predios con títulos de propiedad otra cosa es que esos títulos de propiedad no estén oficialmente legalizados pero la gente tiene posesión de esas tierras y tiene una posesión de esas tierras durante muchísimos años que no ha logrado legalizar por eso yo creo que apoyo y me parece muy benéfico de que nosotros demos la garela de que se financien los costos de legalización de las tierras en Colombia y digo que esto es un trabajo conjunto porque no puede ser que la agencia nacional de tierras haga unas cosas no puede ser que vinagro haga otras cosas y nunca se hable nosotros yo les decía en la comisión oiga si esta gente está haciendo eso de tierras porque no les pedimos a ellos la información para hacer una buena justificación técnica de cómo tenemos que financiar esto y ese me parece que es el camino para poder hacer estas cosas de una manera mucho más de una manera mucho más técnica casi todos un 58% tienen títulos de propiedad necesitamos que la gente legalice eso para que se le vuelva una garantía idónea y pueda acceder a un crédito solo el 4% de esta gente obtuvo un crédito con subsidio y solamente el 12% obtuvo un crédito el resto con sus propias manitos con lo que sacaba de su producción con eso fue comprando esa tierra y ahora la tiene digamos en términos de posesión siguiente por favor esto es una cosa que me parece muy interesante en términos de administración de riesgos y creo que Jorge Mónica lo hemos discutido mucho la gente no está al día en el pago de las obligaciones no porque no quiera sino porque no puede y eso es un cambio en el paradigma muy muy importante porque nosotros no vemos problemas de riesgo moral en nuestros deudores no es que la gente se endeude y no quiera pagar la deuda que en muchas otras partes si lo vemos en las zonas urbanas ya con tanto sobreendeudamiento uno si ve ese tipo de fenómenos que la gente se endeude y simplemente no quiere pagar en el sector rural no hay eso en el sector rural la gente cuando deja de pagar un crédito es porque no tiene con qué pagar es porque se le cayeron los ingresos es porque tuvo una mala planeación es porque se le hizo muy alta la cuota del crédito con relación a los ingresos es decir es porque está sufriendo una dificultad y ante esa dificultad pues simplemente no puede pagar ¿qué quiere decir eso? pues respondo otra de las preguntas no nos quedemos solamente con crédito si vamos a seguir pensando que con crédito vamos a solucionar el problema apague y vámonos esta entidad y yo creo que en términos generales todo el sistema debe pensar en instrumentos alternativos que realmente ataquen ese problema de pérdida esperada cuando me dejan de pagar los créditos ¿cuál? seguro agropecuario y seguro agropecuario no con el tradicional que estamos haciendo hasta el momento que me parece muy relevante sino todo lo que estamos haciendo con PASAC todas estas cosas Mónica de seguro de ingresos de pensar cómo hacemos para generar unas coberturas que a estos pequeños productores les sirvan en los momentos en que tienen eventualidades o choques negativos y que no puedan pagar sus créditos eso es lo que realmente me parece a mí que puede atacar este problema siguiente por favor el uso de canales miren una cosa por el lado de la demanda para decirles que la oficina bancaria y retroalimentar un poquito más es allá ellos no saben de banca móvil se les dificulta muchísimo se me dificulta a mí me demoré 10 años para instalar la viplata en el celular ustedes no saben la cruz casi que no la logro ahora un pobre campesino que tiene wifi solamente en el pueblo para instalar este tipo de aplicaciones no es fácil para ellos eso es un proceso que demanda un poquito más de tiempo los sistemas de audiorrespuestas los bancos prácticamente ni los utilizan no hacen compras por internet eso todavía para ellos es demasiado sofisticado creo que tienen un poquito más de uso en términos de datáfono en términos de corresponsal bancario en términos de cajero automático y la oficina bancaria sigue siendo como su gran arraigo con el sistema financiero es lo que realmente los conecta con el sistema financiero y voy a contar una anécdota que me la contó Paola que es una de mis coautoras cuando estábamos haciendo las entrevistas nos íbamos a los corresponsales entonces cogimos la lista de los corresponsales bancarios que hay en los municipios ataco 50 planadas 45 corresponsales río blanco 37 y nos fuimos hasta allá después de andar cuantas horas 7 horas llegamos a la cabecera municipal donde están los corresponsales en planadas había dos un corresponsal bancario uno y yo me iba a las cifras de la super y aparecen treinta y pico donde están nosotros también tenemos un problema de cifras cero tenemos que depurar las cifras para que las cifras nos muestren la realidad que realmente está pasando y otra anécdota resulta que los corresponsales le trabajan a todos o a algunos le trabajan a Banco Colombia le trabajan al Banco Agrario le trabajan algunos intermediarios y cada uno reporta sus operaciones entonces hubo una operación de Banco Colombia y hubo otra operación de Banco Agrario y aparece en las cifras de Banco Colombia aparece la de Banco Agrario y se duplica toda la información todo se está duplicando ya hemos hecho ya hemos hecho esa queja a la super y a Banca las oportunidades que administra el programa de corresponsales y la información del 398 para que corrijamos eso porque si yo hago aquí en Bogotá política pública con datos de que 35 corresponsales yo llego como ministro de Hacienda y chuleo eso les digo ya no está cubierto no necesitamos hacer nada más y estamos lejos de la realidad en ese sentido y otra cosa que me parece interesante mencionar yo soy muy carretudo me tienen que parar porque no los vamos aquí hasta las doce y los debo hasta sin almorzar entonces Camila por favor me controla el tiempo los corresponsales no les sirven no les sirven y les voy a poner un ejemplo yo soy un productor cafetero contrato 5 trabajadores para recoger la cosecha a cada trabajador le pago 600 mil pesos entonces ya son 3 millones y medio de pesos no hay ningún corresponsal que me deje hacer esa operación ninguno porque tienen unos topes establecidos que hacen que sean completamente inviables para ellos y voy a poner otro ejemplo resulta que nos vamos donde un gran asociador de estos productores y me decía y me decía mire yo voy a sacar 70 millones de pesos del banco agrario para pagar una nómina grande y pagar insumos y saco los primeros 70 millones y no me vale nada pero no me alcanza 70 millones de pesos es que compro insumos para toda la cosecha o para todo el sembrado tengo que pagar los trabajadores móviles y los que tengo fijos si me da por comprar una máquina entonces también necesito sacar plata para eso con 70 millones de pesos no me alcanza necesito sacar un día 70 millones y al otro día otros 70 otros 80 millones de pesos pero al otro día el banco agrario le cobraba una comisión ¿cuánto era pago? 1.5 1.5 más IVA por solamente ir a sacar la plata de él es que ahí si duele pues o no del cajero o de la oficina afortunadamente contamos esto en el banco agrario y el presidente del banco agrario dijo oiga no esto no puede seguir pasando no sabía ¿cómo? y seguro que no lo sabía no, no lo sabía raro no, y está en todos los libros está en todo lado todos lo debemos de saber todos inclusive yo y no lo sabíamos nos tocó irnos bajar de internet toda la toda la reglamentación en términos de comisiones y ahí aparecía el banco agrario no estaba haciendo nada incorrecto no ahí aparecía 1.5% masiva la comisión para segundo retiro de más de 70 millones de pesos ahí estaba ellos no estaban haciendo nada diferente pero si yo soy hacedor de política pública yo si tengo que ajustar esos costos él dijo ese costo es muy elevado y por qué lo puede hacer acá lanzó a otra de las mías porque no tiene competencia si tuviera competencia y tuviera un bancolombia ahí no puede cobrar esa comisión porque llega al otro banco y le cobra una comisión menor y le roba ese cliente pero como es el único banco que hay pues de alguna manera eso en teoría económica se llama monopolio y eso suele pasar no solamente en los bancos sino en cualquier otra industria pasa en todos lados creo que tener más información ayuda a todo este proceso el banco agrario se dio cuenta se dio cuenta que podía hacer un ajuste y se hizo el ajuste de una manera espontánea y yo creo que muy oportuna otra cosa muy interesante yo creo Amparo acá hemos luchado con esto mucho tiempo nosotros y yo creo que es una misión inclusive de vinagre tenemos que enseñar a los bancos a hacer intermediación rural porque no tienen ni idea no tienen ni idea de cómo hacer intermediación rural y no tienen ni idea porque para ellos no ha sido importante y por qué no ha sido importante porque ganan plata haciendo otras cosas ganan plata con los test ganan plata con los créditos de consumo ganan plata prestándole a las grandes empresas hay mucha forma de hacer plata con intermediación pero es que irme a prestar a pequeños productores probablemente no es tan rentable tengo que hacer cosas para que eso sea rentable y una de las cosas que encontramos es que el crédito informal les gana la batalla y les gana la batalla entre otras cosas por una de estas y es que se ajustan a sus ciclos de pago aquí hay gente que paga hasta quincenalmente los créditos hay gente que la paga hasta semanalmente alguien me diría no y que banco va a poner a hacer eso pues le va a tocar le va a tocar hacer innovación financiera para poder hacer eso le va a tocar llevarse en una tablet ir a la vereda cobrar en la vereda y luego mandar esa operación central para que aparezca el pago si lo hacen una empresa de energía porque no lo puede hacer un banco si lo hacen en kenia que son más pobres que nosotros como no lo vamos a poder hacer acá no es que hay que enseñarles que ahí hay un negocio y que ese negocio puede ser muy rentable si lo hacen bien ajustando los costos y usando innovación y tecnología para poder ajustar esos costos siguiente por favor bueno ustedes saben mucho de esto la encuesta también lo recoge los costos de hacer operaciones con el sistema financiero son extremadamente altos cuánto vale tramitar hacer un trámite de un crédito en un municipio como estos las cifras son escandalosas escandalosas o sea hacer el mero trámite de un crédito hay cifras que van inclusive mayores a los 600 mil pesos porque tienen todo un modelito que todos ustedes en Minagro lo conocen que hay unos señores muy vivos cobrándole a la gente plata por llenar un formulario para después llevarlo al banco agrario idea uno ensineado el otro los 600 o el 1% que también lo he escuchado cuánto vale su crédito tanto pues te va a cobrar el 1% para que pase derechito en el banco agrario le dicen a la gente ese tipo de cola está matando la intermediación en esos lugares siguiente por favor ¿qué debemos de hacer en términos generales con el ecosistema de financiamiento lunar? yo creo que es una cosa muy íntegra es una cosa de lo que les decía al principio una cosa de cooperación donde hay muchos agentes participando con su especialidad participando con lo que son buenos con lo que pueden llegar a contribuir la oficina bancaria el corresponsal bancario la banca móvil el asesor comercial móvil no es un tipo sentado en una oficina todo el tiempo esperando que les llegue la gente no hay que ir a buscar la gente donde la gente está y donde la gente lo necesita menciono lo de las CEPES que son las sociedades especializadas en depósitos y transacciones electrónicas o sea los CEPES pero los CEPES diferentes de CEPES las nuevas que se están creando es un instrumento que me parece muy valioso para minorar los costos de transacción de la gente entre más sociedades de estas hayan probablemente le vamos a ganar la batalla a que ese costo de transacción sea penal es que no puede ser que yo pasacar 100 mil pesos mandarlos de billeta a Medellín me cobren 7 mil todo muchachos eso no tiene ningún sentido y eso lo hacen porque hay uno entonces el cobre dice tanto de margen tanto de costos a mi me da 7 mil perder esa operación si y si hay 2 o 3 haciendo eso no será que el costo baja pues a mi la micro que me enseñaron me decían que entre el N sea mayor el costo marginal caía creo que ahí hay algo por hacer lo otro lo de seguros y ahí me llamaba atención y le salto repasar así aprendemos de la gente que sabe esto no nos podemos quedar con el segurito que tenemos de toda la vida perdemos el año si creemos que con ese seguro vamos a solucionar el problema no esta gente necesita muchos seguros muchos necesita seguros contra su vivienda perdón contra no a favor de su vivienda necesita seguros que aseguren su cultivo necesita seguros que aseguren su ingreso necesita seguros de vida necesita seguros que pueda cubrir pensión necesita muchos seguros digamos ¿cuántos años Jorge? 15 años con el seguro y no hemos sacado otro seguro seguimos con el mismo seguro agropecuario ¿cuándo vamos a sacar más seguros? ¿hasta cuándo va? a 2019 yo quisiera que aquí al 2019 tuviéramos otro tipo de seguros que nos complementen eso no solamente debemos de atacar cosas de oferta creo que me enfoco mucho en cosas de oferta pero mi llamado a atención es que hay cosas de demanda muy importantes ¿cuál es? la libertad de decisión financiera entre nosotros más apoyemos esos mejor mejor más eficiente se nos vuelve el mercado pero si mi decisión financiera siempre es ir al banco agrario no yo no tengo libertad financiera en el campo si el único actor que hay es el banco agrario ¿cuál libertad financiera tengo yo? ¿quién me está dando para escoger otras opciones? no las tengo y no tengo nada en contra del banco agrario creo que ha hecho una gran labor el banco agrario pero creo que entre más actores hayan esta cosa de libertad financiera y de decisión financiera funciona mejor mejores condiciones de crédito que no necesariamente subsidia tasa de interés o puede ser subsidia tasa de interés pero con ciertas cosas control de las finanzas de la unidad productiva incremento de la productividad si nosotros no atacamos el fenómeno de productividad esto tampoco se nos vuelve viable capacidad para absorber choques ahí están los de seguros y el cumplimiento de las metas financieras de la gente hay que poner a la gente a pensar en ingresos gastos en balance en PIG en variables económicas para que pueda planificar mejor su negocio yo no me iba a ir de vinagro sin insistir en este tema y esto para el doctor Varga el doctor Varga me dice al militario usted tiene razón yo sé que técnicamente lo mejor es no tener límite a la tasa de interés pero eso políticamente no es viaje y yo le digo no no puede ser que nosotros por una decisión política antecedemos una cosa técnica no estamos equivocados o dígame en qué es lo que queremos si queremos tener intermediación financiera del 35-40 yo le digo listo usted tiene razón es que a mí no me sirve eso a mí me sirve la intermediación financiera de Chile de Estados Unidos de Europa y es 90-95 100% intermediación financiera y si nosotros no nos convencemos de eso siempre los políticos nos van a tumbar el argumento y yo estoy cansado de que el político me tumbe el argumento pues yo quiero como técnico convencer al político y decirle para usted es mejor vender una política donde usted sí está aumentando la inclusión financiera eso es lo que eso es lo que usted necesita vender un gráfico muy sencillo los que no son economistas en medio lo explico oferta-demanda esta es la tasa de interés de equilibrio y nosotros estamos por debajo ¿por qué? porque tenemos un límite a la tasa si pongo un límite a la tasa pues lo único que estoy generando es que acá está la demanda y acá está la oferta más claro no lo canta un gallo usted está teniendo más demanda que oferta siempre no está cubriendo toda la demanda si no cubris toda la demanda no estás cumpliendo con el objetivo de inclusión financiera y se lo muestro con eso que se ve allá en muñequitos se lo muestro aquí con datos con datos recogidos de los bancos no me los estoy inventando un crédito de un salario mínimo vale el 60% de 700 mil pesos quien va a prestar si la tasa de interés está en DTF más 7 para pequeño productor no me da si yo hago un crédito de dos salarios mínimos el extra costo es más de 20% no da no presto no hay como prestar a desastar a medida que aumenta el monto del crédito también la economía me lo dice el costo medio cae ahí si presta por allá en los 10 salarios mínimos ya miren que se igualan los costos con la tasa de interés da un poquito por encima pero miren que ya acá tiende mejor dicho la gráfica es decreciente lo que quiero decir va a haber un nivel en el que se igualen ¿sabe quién está ahí? el banco agrario acá en este pedazo el banco agrario no está acá el banco agrario está de acá en adelante donde los costos donde la tasa de interés le está cobrando le está cubriendo el costo de intermediación por eso los créditos del banco agrario no son inferiores a 5 millones de pesos no da el banco agrario no puede prestar a 2 millones de pesos ni un millón y medio solamente el doctor Arevalo con su microcrédito lo está logrando pero a tasas del 30 a 35 ahí sí le da y la gente dice ay no pobrecito lo estoy pagando a pagar el 35 y cuánto pagaba antes de que le prestaba el banco agrario ¿sabe cuánto pagaban? 80 120 180% de tasa no le estamos haciendo un mal prestándole a 35 le estamos haciendo un gran favor siguiente por favor retos educación financiera todo esto no se logra si no atacamos el problema de demanda también hay que atacar el problema la demanda tenemos que hacer que esta población rural que tiene un conocimiento financiero relativamente aceptable lo mejore aún más para que cuando le hablen de un seguro lo entienda y lo compre es que si no lo entiende no lo va a comprar o ustedes lo comprarían solamente el 33% saben lo que es un corresponsal bancario no hemos llegado como quisiéramos llegar a ese nivel de transaccionabilidad saben más o menos para qué se usa pero podemos mejorar mucho más eso hay una cosa que me parece genial aquí viendo al banco la gente sabe lo que es la inflación eso me parece divino porque si sabe lo que es la inflación sabe que se tiene que cubrir contra la inflación y eso me parece muy importante en términos de política monetaria el 89% identifica el rendimiento que tiene el dinero en una cuenta de ahorro y el 54% reconoce cuando se cobre interés de una transacción tenemos que mejorar mucho eso tenemos que mejorar el nivel de educación financiera para que la capacidad financiera de la gente realmente se incremente siguiente por favor esto ya lo mencioné los límites de los corresponsales hay que cambiarlos eso no está sirviendo para nada el banco agrario debe seguir intensificando transacciones de bajo monto creo que lo que está riendo me parece muy importante la banca digital nos puede ayudar como un bien complementario a disminuir costos hay que mejorar internet y acá también le doy caña al ministerio no el ministerio no tenemos cobertura casi de 100% tenemos internet en todos los pueblos de colombia puro cuento nosotros llegamos allá y a fuerza líder funcionaba el internet de 8 de la mañana a 12 del día y se caía a la mitad y eso era una cruz pues tratando uno de medio conectarse a internet no tenemos que hacer una conexión a internet que realmente sea efectiva los seguros ah y la red celular es 2G 2G imaginen lo que se tarda uno en 2G de mandar un archivo PDF o cosas por el estilo o hacer una transacción bancaria con tecnología 2G muy complicado lo otro es los productos financieros que es una cosa que el vinagro lo sabe muy bien siguen sin ajustarse a las estacionalidades de los ciclos productivos yo creo que en la comisión hemos avanzado pero creo que todavía falta mucho o sea si vamos a cobrar créditos de una manera que no se ajuste a los ciclos productivos eso aumenta la probabilidad y por está demostrado siguiente por favor comentarios finales acá les voy a dar más caña ¿cuánto lleva garantías mobiliarias en Colombia? yo creo que ya llevamos por lo menos tres añitos yo creo que ya van cuatro y yo estoy mamado de que todas las conferencias la gente diga que bueno las garantías mobiliarias maravillosas las garantías y no hemos hecho nada y nadie hace nada no a ver mojémonos pues ¿cuál es el modelo de garantías mobiliarias? dígame usted señor intermediario financiero ¿cómo me va a valorar una vaca para que me sirva de colateral en un crédito? dígame qué pena Camila vamos a hacer dos minutitos es que me voy como emocionando hablamos con un campesino en la zona y el campesino me decía mire yo estoy muy triste porque resulta que yo tengo este papel que es la garantía de compra de mi cosecha y yo me voy al banco lo digo me voy al banco agrario con esa garantía de compra y me dijo no, no le sirve no le sirve porque es que esa garantía no es idónea entonces yo no la puedo recibir y se vinieron unos tipos desde Perú ¿cómo es que se llama? llamados Raboban que aquí los tuvimos en vinagro cuando yo estuve con ganitas inclusive de meterle plata a este negocio se vienen desde Perú y le dicen al campesino yo si se la voy a aceptar yo no tengo problema ¿quién le va a comprar la cosecha? se la va a comprar Starbucks entonces ¿cuánto vale la cosecha? vale tanto le voy a prestar para los insumos le voy a prestar para que monte todo lo de la cosecha cuando la cosecha esté yo voy a cobrar saco el valor del crédito y le devuelvo el resto a usted y ese ya está y lo está haciendo en Cauca porque nos dijeron que también ya lo estaban haciendo en Cauca en Nariño y en el sur del Toledo y en el Huila también me dicen que también lo están haciendo y los bancos en Colombia no nada ahí sentaditos y los otros haciendo la plata y llegando desde la Poblanda ¿por qué? porque entendieron que eso es una garantía movilera porque están estructurando productos acordes a lo que necesita la región si nos vamos a quedar recibiendo solamente casas apartamentos y tierra como garantía no estamos haciendo nada entonces mi llamado es no ahora si mojémonos a ver la gente en Pinagno armando unos equipos de trabajo viendo como estructuro garantías mobiliarias para irselas a enseñar a los bancos es decirle vea hágalas y si usted tiene que ir a la super y yo les ayudo en eso en decirle al super financiero reciba esa garantía de compra como una garantía idónea nos vamos a la super para que ellos también aprendan porque es que ella también no es que sepan mucho no sabemos mucho del sector rural todos estamos aprendiendo pero nos tenemos que poner a sacudirnos un poquito con el tema lo de las CEPES que ya lo mencioné cooperación directa con entidades microfinanciales locales yo creo que Pinagno lo entendió pero se demoraron en entenderlo y yo quiero que lo sigan intensificando y que el Fondo de Microminanzas Rurales sea el otro paso adicional para que lo sigan entendiendo esta gente lleva muchos años haciendo este trabajo y es mucho lo que podemos aprender de ellos si les vamos a seguir dando la espalda a mi me parece que eso sigue siendo un error miren yo me sueño y de hecho cuando estaba en Pinagro lo mencionaba hay una iniciativa de tener un gran observatorio rural de inclusión financiera Pinagro porque no coge eso es una iniciativa de Banca de las oportunidades donde quieren coger toda la información que hay en el país para formar un gran observatorio de inclusión financiera donde yo le diga a la gente los costos de producción donde yo le diga las tasas donde yo pondere por regiones del país que productores hay donde yo haga un gran centro de información que le dé la información a los bancos para que les salga más barato hacer una tarea esa no es la misión de Pinagro muchachos o nos vamos a quedar con el crédito toda la vida haciéndole descuenticos no yo creo que Pinagro debe en su filosofía volcarse a Banca de Fomento y apoyar todo este tipo de iniciativas porque me parece que es el camino para tener inclusive un mayor protagonismo del que tiene hoy en día apoyar la investigación análisis del sector rural colombiano yo creo que acá debe esto debe ser un gran centro de investigación económica rural no lo hay Los Andes lo tuvo hace como 15 años y prácticamente desapareció prácticamente desapareció las cosas agropecuarias se hacen por allá en Cali en ese centro ¿cómo es que se llama? en el Seattle pero tenemos la gran oportunidad de tener una entidad muy bonita muy bien administrada para hacer un aporte mucho más grande del que estamos haciendo en este momento me parece que se haga dejen de ir los tiros y con eso termino muchas gracias aplausos 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 gracias aplausos chau 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 Gracias.